Se levanta muy alegre en la mañana Con los rayitos de sol en su ventana Hoy se pone su vestido de color Que le hace olvidar su mal de amores Con las niñas a las siete apiedados Para echar un cartecito por el barrio Y contarle despacito y sin agobio Que ella vive en libertad, no quiere novio Díselo, ella no vive enamorada Díselo, que por su amor no se te habla Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un telero Que navega en libertad Díselo, ay, díselo Por el Facebook la persigue todo el día En el Twitter la tosiga sin medida Y ella solo quiere disfrutar la vida Alegra su corazón por bulería Cuanto duele el amor cuando es mentira Descubrir en soledad las noches frías Pero un solecito siempre aparece Cada uno tiene lo que se merece Díselo, que ella no vive enamorada Díselo, que por su amor no se te habla Díselo, que ya no vale en sus palabras Díselo, que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un telero Que navega en libertad Díselo, que ella no vive enamorada Díselo, que por su amor no se te nada Díselo, que ya no vale en sus palabras Díselo, díselo Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un telero Díselo Díselo, que ella no vive enamorada Díselo, que por su amor no se te nada Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un telero Que navega en libertad Díselo, que ella no vive enamorada Díselo, que por su amor no se te nada Díselo, que ya no vale en sus palabras Que el viento se la llevó Díselo, que por sus besos ya no muere Díselo, que su perdón ya no lo quiere Díselo, que esta niña es un telero Que navega en libertad Díselo Un amor que ha devuelto Díselo, que alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te querré Te prometo vida mía Que nunca te dejaré Hace que siga viviendo Y siempre yo te amaré Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es imbécilable Decir con palabras Y un amor tan grande Si algún día tú me dejas Tú me dejas Y te alejas más de mí Más de mí Más de mí Y dejaré toda mi alma Toda mi alma Me solo llena de sufrir Eres aire que respiro Que respiro Eres sueño Mi dormir Mi dormir Mi dormir En mi estudo Eres todo Lo eres todo Y lo eres todo para mí Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable Decir con palabras Y un amor tan grande Son mis sentimientos Los que canto a ti Me has enamorado Yo te quiero a ti Que Dios me mardiga Si te hago daño Si te hago daño Si te hago sustituir Si yo a ti te engaño Si a ti te engaño Pero te prometo Te prometo Que nunca mi amor Habrá otra persona Que te ame más que yo